a Cataneo, a quien le agradecemos un montón este tiempo para dialogar con nosotros y contarnos un poco qué es lo que se vive justamente en el ámbito judicial al respecto de estos reclamos. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, Antonella, Maya, la saludamos. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Buenos días a la audiencia. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Doctora, bueno, nos basábamos un poco en este informe y en estas publicaciones de UNICEF donde, bueno, detallaban que el 56% de las madres no recibe la cuota alimentaria. ¿Qué conceptos y qué realidad se vive aquí en La Rioja en el ámbito judicial? Bueno, es un lindo tema para hablar. Es un lindo tema para hablar porque no se ajusta a nuestra realidad. ¿Cómo es su nombre? Maya, doctora, el mío, Maya. Noelia. Noelia. Maya, Maya, Maya. No se escucha bien, está cortado. A ver, ahí nos escucha bien. Antonella y Maya, ¿quién le habla? Ah, hola, ¿cómo les va, chicas? Miren, yo creo que el índice que dijeron recién no se ajusta a la realidad de la provincia de La Rioja. Estamos con tribunales civiles que están haciéndose cargo de todas las causas de alimentos colapsados, colapsados totalmente, tribunales civiles que son, que tienen competencia en todos los juicios civiles, en todos los juicios comerciales, concursos, quiebras y minería. Y sin embargo, ustedes van, si ustedes entran a tribunales y miran los despachos, o también se puede mirar por internet la lista de despachos en la página de la función judicial de La Rioja, los despachos son íntegramente de alimentos, de juicios de alimentos, porque, ¿qué es lo que pasa? Al no tener en funcionamiento el tribunal de familia, para el cual ya se ha llamado a concurso, inclusive han sido electos los jueces, no hay un lugar específico donde se concentre toda la demanda de alimentos. Entonces, van a las otras cámaras que están, por supuesto, cada cámara tiene tres jueces, están totalmente colapsados, totalmente colapsados, porque los juicios de alimentos no solamente ahora con la apertura que hizo el código del 2015, el código civil, los juicios de alimentos no es solamente por la falta de alimentos, también comprende el pago tardío de alimentos, el pago parcial de alimentos, el no cumplimiento de órdenes judiciales sobre los alimentos, y también, que se da mucho esto, chicas, el traspaso de los bienes del progenitor que tiene que pasar los alimentos a terceros. Es decir, es muy común que entonces paso el auto, paso la casa a nombre de mi nueva pareja, o del abuelo, o del tío, para evadir alimentos. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es un trabajo de campo bastante profundo. Sé que hay un proyecto presentado en la universidad, un proyecto de investigación ante la Secretaría de Ciencia y Tecnología para determinar cuál es el índice de incumplimiento que tenemos. Ahora, doctora, pienso... Así, como abogada de pasillo, le digo que La Rioja supera ampliamente ese índice. Doctora, ¿qué hay con la cuestión cultural, digo, no? Porque quizás hace un tiempo, desde la sanción de la ley 26.485, pudimos conocer que existen otros tipos de violencia, y ahí ingresaba la violencia económica, o la violencia patrimonial, o la violencia que por ahí se ejercía entendiendo como violencia, bueno, esto, el incumplimiento, el no dar los recursos para la crianza, algo tan fundamental como eso, y quizás esta ley nos permitió ver que había otras formas, muchas veces, de ejercer esa violencia contra la madre, contra la familia, contra los hijos. Pienso desde lo cultural, ¿qué pasa en nuestra provincia, no? También para que exista ese incumplimiento. Bueno, bueno, esto es un problema de raigambre latino, digamos, de aquellos que venimos de países, somos descendientes de españoles o italianos, son lugares donde se ven este tipo de cosas, no lo va a ver tanto en los países nórdicos. De todas maneras, el índice de Argentina, Colombia, Venezuela, Costa Rica, etc., es alto, es altísimo. Pero en las provincias del norte tenemos un gran problema con la falta de cuota alimentaria, o como le digo, con los pagos parciales, o, por ejemplo, gente que hace años que se está quedando con la escolaridad, que perciben la escolaridad y no se la dan a la madre. Claro, claro, claro. Ahora, vamos a ver, ¿quiénes son los responsables de esto? Los responsables de esto, bueno, la responsabilidad recae sobre una crianza patriarcal que tenemos nosotros, que no solamente comprende, el patriarcado no es un conjunto de hombres malos que no cumplen con la cuota alimentaria. También el patriarcado está integrado por mujeres, como por ejemplo la nueva pareja que le impide al progenitor que cumpla con la cuota alimentaria de los anteriores hijos. Es más, la familia del progenitor tiende a ser cómplice de situaciones, como por ejemplo, bueno, poneme el auto a nombre del hermano, o poné la casa a nombre del tío. Por eso surgió fuera del Código Civil una ley especial que contempla una figura que se llama insolvencia alimentaria fraudulenta. Y nosotros tenemos antecedentes ya de detenciones en La Rioja para todos aquellos que creyendo que van a evadir su responsabilidad alimentaria traspasando los bienes a nombre de terceros, no van a ser embargados. Y no es así, porque no solamente les va a recaer la parte civil, porque ¿qué hacemos los abogados? Los abogados pedimos informes a AFIP, informes a rentas, etc., a ver cuándo han sido transferidos esos bienes. Claro. Si han sido transferidos en el periodo que no han cumplido los alimentos, entonces hay que denunciar también penalmente a aquel progenitor que no cumple y al cómplice que se hizo traspasar el bien. Claro. Doctora, ¿la cuota alimentaria es lo que comúnmente conocemos como litis? La cuota alimentaria sí, se conoce como litis. ¿Qué debe hacer una mujer? Ahora, ¿qué comprende la litis? Sí, eso. Porque nosotros creemos, las mamás, bueno, también hay papás con hijos a cargo. Sí. Y hay abuelos con hijos a cargo, que se los han dejado los padres y no vuelven más. O la mamá y no los vuelven más. Hay casos, uno en tribunales ve de todo. Pero la regla general es que ambos progenitores tienen el deber de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos. Pero esta obligación de alimentos no comprende solamente las necesidades de manutención, educación, esparcimiento, habitación. El alquiler también integra la litis, la luz integra la litis, internet integra la litis. Claro, todas las condiciones necesarias, ¿no? Todas las condiciones necesarias para una vida digna, para un desarrollo... Para una vida digna, porque a eso vamos. Son derechos de los niños y en consecuencia son derechos humanos. Claro. Pero los alimentos están constituidos por esas prestaciones monetarias que pueden ser ordinarias o extraordinarias. ¿Cuáles son las ordinarias? La vestimenta, la alimentación, la escuela, etc. ¿Cuáles son las extraordinarias? Un viaje, una operación, una colocación de ortodoncia, o sea, el ingreso a la escuela o el ingreso al jardín, todo eso son prestaciones ordinarias y extraordinarias. Pero eso, el nuevo Código Civil del 2015 le agregó la compensación en especie. Es decir, ¿qué se va a pagar? Las tareas de cuidado que tenga el papá o la mamá que viva con el menor. ¿Qué significa esto? Este tiempo. Las tareas cotidianas que realiza el progenitor, que asumió el cuidado personal del hijo, que a pesar de que no están tabuladas económicamente, tienen un valor económico. Uno escucha a las mamás y dice, doctora, yo a la tarde no puedo buscar otro trabajo porque tengo que llevar al nene a inglés, tengo que llevarlo a las actividades extraordinarias, por ejemplo, a básquet, a taekwondo. Eso también se mide. Entonces, por eso, el índice de crianza del index toma los dos parámetros para arribar al monto del cual debemos partir para establecer una cuota alimentaria. Esto, siempre y cuando el padre no tenga un ingreso fijo o ingreso de los cuales podemos tomarnos. Pero esa canasta básica de crianza comprende tanto los gastos económicos ordinarios y extraordinarios como las tareas de cuidado que realiza el papá o la mamá. ¿Cómo empieza, doctora, el proceso de la litis o la demanda de la cuota alimentaria? Si alguna mamá o algún papá nos está escuchando por esta situación, que son tan comunes estos problemas económicos de cuota alimentaria y no hacen todavía la denuncia, ¿cómo tienen que hacer? ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿Cuál es el proceso? Bueno, primero vamos a ver quiénes son los legitimados, es decir, quiénes pueden demandar. O sea, no se crean que solamente el padre y la madre pueden demandar alimentos. Ajá. Pueden demandar alimentos los progenitores que estén a cargo del menor, ya sea el papá o la mamá. Puede demandar, escuche esto, el mismo hijo con grado de madurez suficiente. La ley no establece una edad, establece que el juez determine si ese hijo que se presenta solo con el Ministerio Público va a ir a la Defensoría, lo van a acompañar, van a hacerlo ver con personal del Cateau, o sea, con psicólogos, y aunque tenga nueve añitos, si él dice, mi mamá o mi papá no me pasan alimentos, el juez puede iniciar el juicio de alimentos. Amén. Ahora... Ha pedido, por supuesto, del Ministerio. También puede pedirlo ahora cualquier pariente que vea que los niños están fuera de resguardo. Amén. También puede pedirlo el Ministerio Público. Y le agrego algo importante. Un hijo no reconocido puede pedir alimentos. También. O sea, un hijo sin el apellido del padre. Sin estar reconocido puede pedir alimentos. El juez fija los alimentos provisorios y emplaza. O sea, le da un término a ese progenitor que vive con el hijo para iniciar el juicio de filiación. Pero mientras tanto, se fija en la cuota alimentaria. Y también puede pedirlo la mujer embarazada, aunque no esté determinado de quién es el hijo. Y en ese caso, ¿cómo se hace el trámite? En el caso de una mujer embarazada. Se concluye al abogado. Pueden concluir al abogado. Si no tienen medios económicos, se concluye a la Defensoría, que atiende gratis todos estos casos. Funciona la Defensoría en el edificio Federación. Y también frente a la maternidad vieja, por la San Nicolás de Bari. Y ahí, entonces, se tienen que llevar su DNI, el certificado de embarazo, contarle a la abogada que los va a atender, o al abogado que los va a atender, de quién es ese hijo, de quién está embarazada, y se inicia inmediatamente una cuota provisoria, un incidente provisorio de cuota litis para ayudar a la mujer embarazada. Y después de eso, se emplaza, por supuesto, el juez le da un término para iniciar el juicio de afiliación. Porque inmediatamente nacido el hijo, se extrae la muestra sanguínea para determinar el grupo sanguíneo que tiene, y se le coge traslado. Si el padre es afín con eso, si se da un ADN positivo, por supuesto que se fije el alimento inmediatamente de forma definitiva. Y si se niega, se lo tiene por reconocido. Una vez que sale la litis, digo, esto se hace por descuento del recibo de sueldo en caso de ser un empleado con un empleo estable. Digo, en ese sentido la justicia se asegura. Tengo entendido que abre una cuenta también bancaria, digo, para que no quede al libre albedrío de, bueno, te paso la plata, te dejo la plata, o te transfiero el dinero. Claro, porque, escúcheme, eso también es violencia económica. El pago parcial, el pago en cuotas, pago después del 15, o van las mamás y se dan con que deben tres meses de escuela. Y están obligados a pagar la escuela por sentencia judicial y no lo pagan. Entonces, lo que hay que hacer es presentar, buscar primero tener siempre las actas de nacimiento de los niños o el certificado de embarazo si es una mujer embarazada a mano, DNI, y establecer dónde trabaja esa persona, o si no tiene ingresos económicos, se piden informes. Se piden informes y se hacen también, se piden informes a FIP, a rentas, a todos lados, se hace una investigación preliminar, se hace ingresando a sitios web, donde dan información con qué tarjetas trabaja, con qué bancos se trabajan, etc. Y se pide un incidente de cuota alimentaria provisoria. La jueza o el juez fija una cuota provisoria, se lo notifica. Eso tiene que cumplirlo sí o sí, hasta que después se corre traslado de esa demanda al progenitor que no cumple, que va a una audiencia, y después de esa audiencia se fijan los alimentos definitivos. ¿Qué porcentaje es? Eso no quiere decir que esa sentencia, no es una sentencia en definitiva, es un auto. ¿Qué porcentaje, de qué porcentaje estamos hablando, doctora? No tiene carácter definitivo, porque no es lo mismo el gasto que puede tener un niño de tres años, al gasto que pueda tener un niño en plena secundaria, por ejemplo, con otros gastos, o un hijo que esté estudiando en la universidad, ¿De qué porcentaje estamos hablando, el sueldo cortito, doctora, que estamos ya en el tiempo justo? Estamos hablando, se está fijando un 20, 30%, todo depende de las posibilidades del alimentante, ¿no? Claro. Bueno, está en el abogado poder llevarle al juez a conocimiento la veracidad de los hechos. Hay casos también en que los jueces dicen, bueno, es poco lo que es, el ingreso de un solo sueldo, un 30% del trabajo a la mañana, ya no es obligado a buscar un trabajo a la tarde. Claro. Entonces ellos se presentan y dicen, no, pero yo no consigo los trabajos a la tarde. Pero si no le estamos pidiendo trabajo de oficina, cualquier trabajo es noable. Pueden realizar cualquier tipo de trabajo. Doctora, bueno, muchas gracias por ayudarnos un poco a pensar en estos índices, que claramente en el caso de los riesgos supera ampliamente, pero bueno, por lo menos tener un panorama de lo que está pasando, y sobre todo en nuestra provincia. Le agradecemos un montón. Hay un proyecto de investigación que hay que resaltar, para que nosotros trabajemos sobre trabajos de campo seguro, valga la redundancia. Bien. El proyecto de investigación está presentado por, se llama, proyecto de investigación para determinar la violencia económica alimentaria en la provincia de La Rioja, presentado por la Magister, doctora Lara, que es jueza de Paz Letrado, doctora Lanciloto, doctora Asculla, y doctora González María Eugenia. Bien. Está presentado, sí, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLAR. Bien, lo vamos a seguir. Sería muy importante, lo vamos a seguir. llevar a cabo para que sepamos, cuál es el índice de incumplimiento que tenemos en la provincia. Fantástico. Doctora, le agradecemos un montón su tiempo, la verdad que ha sido información súper loable, y lo vamos a seguir al tema. Le mandamos un abrazo muy grande, muy amable. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, que pasen un buen día. Igualmente, la doctora Ivana Cataneo.